Hola amigos del diario Esto y la organización editorial mexicana, les saluda su amigo Héctor Reyes aquí desde Río Alejandro en Brasil, sede de los Juegos Olímpicos. Ha concluido la segunda jornada y México no obtuvo medallas, podríamos destacar la actuación de Alejandra Zavala en pistola de aire a 10 metros, cuarto lugar histórico para este deporte. En tiro con arco se quedaron cerca, el equipo mexicano venció 6 puntos a 0 a Georgia y enfrentando a China Taipei perdieron 5 a 4 después de un error de Aida Román de 5 puntos en un tiro que se le fue, el tiro que marcaba la diferencia entre avanzar a la siguiente ronda y enfrentar a Corea o quedar eliminadas. Vendría el desempate y México finalmente por un punto cayó ante las Chinas y Corea a la larga o a la postre se coronaría en el tiro con arco por equipos. Alexa Moreno falló en su prueba, tuvo una caída en la gimnasia artística, era la esperanza de México en este deporte, sin embargo no pudo ubicarse entre los primeros 8 y finalmente con su puntuación no alcanzó el pase a las finales en su aparato en el que había destacado en los campeonatos mundiales, en tres mundiales para ser concretos llegando a las finales. Entre otros resultados podríamos comentar también la victoria de México pero con dos bajas de la selección nacional así como también la victoria del voleibol de playa por parte de Lombardo Octiveros y Juan Virgen quienes superaron 2 por 1 a Italia. Para concluir podríamos comentar también que el voleibol después de 48 años, me refiero al de sala, regresa a unos Juegos Olímpicos, ganó un set, el primero a Brasil, uno de los tres mejores equipos del mundo. Sin embargo Brasil ajustó su ofensiva y México decayó. Entonces los resultados ya no fueron los que esperábamos, sobre todo la ilusión del primer set que gana México después de tanto tiempo, de un equipo podríamos decir semiprofesional porque la mayoría de los jugadores o estudian o trabajan, incluso algunos regresaron de retiro como Tomás Aguilera. Este es el resumen de los Juegos Olímpicos, segunda jornada, México no pudo ganar medallas. Gracias por ver el video.